Hola, suscriptores y suscriptoras de los Caminos del Padre, que aquí venimos con otro videito más esperando, que cuando tú veas este video, dejes tu like, compartas, comentes, aquí venimos pues ahora haciendo otra actividad como las zonas enchiladas, ¿verdad?, aquí estamos con todos los poderes, miren, aquí tenemos los frijolitos, ¿verdad?, cocinando, pero aquí tenemos los buenitos y aquí están los demás, miren, sé. ¿Quién dijo que no se puede? Si se puede, miente, con todos los poderes de la Naomi, ¿verdad?, suscríbete, deja tu like, comparta y a ver cuántas me van a comprar enchiladas, los quiero, mis corazones bellos, gracias, gracias, mis amores, por apoyarte, ¿verdad?, saludos a Santiago, ¿verdad?, saludos a Fica, don Antonio C., y a Narci, Santo Rubio, Reimita García, Medrano Sin Frontera también, ¿verdad?, Ricardo Fuente, Ricardo Fuente, a todos los que les dieron mucho, Natalie, Natalie, gracias por este lindo apoyo, ¿verdad?, miren, también les invitamos a que vengan a comprar piñatas también, ¿verdad?, también, ¿verdad?, y dentro de poco, ahí van a ver más sorpresas, así que, chicos, les gusta que vengan, ¿verdad?, que les suscriban, ¿verdad?, que tengan su like y compartan su like, ¿verdad?, esta es muestra de que la Naomi, si sabe aprovechar, ¿verdad?, ahora vamos a ver cómo van a quedar las enchiladas, ¿verdad?, si, bueno, aquí seguimos, pues, con olas enchiladas, como ven, pues, aquí está el aguacate, aquí está el curtido, ¿verdad?, con, ¿cómo se llama?, con... tremolacha, tremolacha, aquí está el quesito, aquí están los tomoles, ya, ¿verdad?, y como ven, aquí está una ya, ¿ves?, que es la que vamos a hacer, ¿verdad?, y se invita a que se suscriban, que tengan su like, que compartan, ¿verdad?, que comenten, ¿verdad?, si bien qué les parece el video, ¿verdad?, y lo vamos a poner, hay que tapar las cosas, ¿verdad?, y ser aseado, ¿verdad?, hay que tapar las cosas, ¿verdad?, y nada, pues, cuando nos gustan venir, ¿verdad?, a comprarlos, aquí estamos a la orden, y estamos también, con pollas, piñatas, dulces, gorditos, ¿verdad?, y todo eso, ¿verdad?, para, si soy yo, para, eh, de años, de años, ¿verdad?, de años, ¿verdad?, y estamos, ¿verdad?, saluditos para Niaclelia Vásquez, sí, claro que sí, saluditos para Niaclelia, aquí estamos, ¿verdad?, a ver cuándo vienen a comer aquí, típicos, suscríbanse al canal, y vieron que se les sirva, y les sirva, y les sirva, y les sirva, y les sirva. va, miren cómo va a quedar ahí. ¡Aquí es el Gondis Nuevo! ¡Ahí, Miren! ¡Ahí, Miren, pues, aquí está la enseñada, mi papá, los viejos, ¿saben cuál es el platillo típico del Salvador del Este? ¿Vamos con todos los poderes, papá, yo le digo, ganándose el centavo, mi gente, honradamente, ¿verdad?, así se pueden y vamos, apoyamos el emprendedurismo, hasta como estilo tiene que poner uno a la venta, mire, apoyemos el emprendedurismo salvadoreño y de todos los países que quieran salir adelante, ¿cómo puedes apoyar? dando tu like, compartiendo, suscribiéndote, recomendando el trabajo de las personas que van iniciando un proyecto, ¿verdad? como lo ven aquí, ¿verdad? nosotros, bendito Dios y a los que nos han apoyado, ¿verdad? que Dios me les bendiga siempre, de grande salud, sobre todo, ¿verdad? y muchas, 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 muchas bendiciones, hasta la próxima.